¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los que fuman marihuana? Ese movimiento sé que contigo pegue, pegue, que te quemo a mi mene, entiendes que? Pero si tú quedas aquí en mí nos vemos pa' el chequeo, pegue, que te quemo a mi mene, entiendes que? Ese movimiento sé que contigo pegue, pegue, que te quemo a mi mene, entiendes que? Pero si tú quedas aquí en mí nos vemos pa' el chequeo, pegue, que te quemo a mi mene, entiendes que? Ese movimiento sé que contigo pegue, pegue, que te quemo a mi mene, entiendes que? Ese movimiento sé que te quemo a mi mene, entiendes que? Oye, que quede claro, no era que estaba parado, era que estaba cocinando, porque tenía hambre. ¿Dónde están las mujeres solteras? No. 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 Gracias.